Ya lo dijo Chabela Vargas, lo que duele no es ser homosexual, sino que te lo echen en cara como si fuera una peste. Semana del orgullo manchado de la sangre de un inocente llamado Samuel, que su único pecado fue el ser gay. Seguimos viviendo en un mundo absurdo, lleno de perjuicios, lleno de maldad y con parte de respeto hacia los demás. Hablamos con Jesús Tomillero, presidente de Roja Directa. Yo como activista, en mi caso, la presidenta de la Junta de Andalucía en ese momento, Susana Díaz, nunca alzó la voz para defender mis derechos. Y no sabía por qué, pero luego me explicó, ya sé por qué, por qué no pertenecía a ese color político. Porque yo no quiero pertenecer a ningún color político. Entonces eso sí que está en activo, que los colectivos de TV no intenten politizar. Pero gracias a Dios, yo te hablo como presidente de mi entidad, jamás voy a estar a favor de ningún partido político. Siempre estaré a favor de los derechos humanos. En el año 2021, donde estamos viviendo, ¿crees que se ha avanzado mucho o se ha avanzado poco? Es que según cómo lo mire, hay gente que dice, hoy sí, hoy mucha gente ve que puede decir que es gay o que es lesbiana. Yo creo que no, que hay muchos perjuicios todavía. Además, el sábado tuvimos el caso, bueno, el asesinato de un joven, de Samuel. Esos no son perjuiciosos, ya son otras barbaridades. Exacto. Eso no es quitarle la vida a una persona por su orientación sexual. Lamentablemente parecemos que vamos hacia adelante, pero vamos 1.500 años hacia detrás, ¿no? Parece que todo se hubiera conseguido, que estábamos normalizados en esta sociedad. Pero vemos que nuestros derechos se siguen cuestionando y nuestras libertades, gracias a la mente. En este caso, con la vida de un compañero en La Coruña y con otro compañero en Barcelona también la han agredido. Lamentablemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y que las leyes que hayan no sean leyes que se hacen rápido para poder politalizar y vender los colores políticos que se están trabajando. Yo quiero leyes que no tengan ningún vacío legal y que no tengan todos los amparos legislativos en esta sociedad. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, porque a día de hoy ser LGTBI sigue siendo penado en 72 países. Jesús Tomillero, no te he presentado, pero vamos, mucha gente te conoce. Es el presidente de Roja Directa, autonómico, una importante asociación. Me ha enseñado la sede, que la tenéis en los barrios, muy bonita sede. Muchas gracias. Por cierto, ha sido sédida por el ayuntamiento. Pues sí, mira, llevamos cuatro años solicitando un espacio para poder atender a la persona del colectivo LGTBI que es un espacio donde queríamos atenderlo como el colectivo se merece y no tener que atenderlo en cafetería como lo hemos hecho. Solo hemos solicitado a todos los ayuntamientos y gracias a Dios este año nos dio el ayuntamiento de los barrios porque sin ellos no podíamos crecer como entidad y nos lo han cedido un espacio para poder seguir desarrollando, para poder seguir haciendo actividades y formaciones para la ciudadanía del campo. Estamos atendiendo, actualmente estamos trabajando con los ocho municipios de nuestra comarca, con todas las administraciones públicas de nuestra comarca, Diputación de Cádiz, Mancomunidad y Municipios también. Y para nosotros es un honor tener un espacio donde poder reunirnos libres de LGTBIFobia porque desgraciadamente al día de hoy nos siguen cuestionando nuestra orientación como he dicho antes y poder estar en un espacio donde no se nos cuestione y no se nos señale con los dedos. Esta semana que bueno, he estado dedicada más o menos al colectivo, aunque ustedes lucháis todo el año, ustedes trasladáis vuestra gran fiesta del orgullo aquí al Parque Mare Cristina que está muy cerquita aquí de este convento 9 donde está, increíble lugar de copas que nos ha acogido esta tarde, que estamos cerquita de aquí. Y el día 24 tenéis la gran fiesta del orgullo, ¿no? Pues sí. ¿Cómo lo vais a organizar? Mira, el orgullo nació en 2019, de tres locos que queríamos, porque Algecira no tenía su orgullo, ¿no? Porque tenemos que seguir reivindicando que se han logrado muchos logros en nuestros países, que tenemos que seguir luchando porque nuestros derechos no se cuestionen a día de hoy y por eso nació el orgullo especial. Un orgullo porque nos sentimos especiales, nos sentimos de Algecira, teníamos que tener nuestro orgullo. Este año, el 24 de julio, pues se ha puesto la fecha para dar pistoleas de lazo de salida, nuestro orgullo especial, con un bonito amplio que es nuestro logo del mercado de Abastro, además, súper bonito. Lo hablamos con la concejal Paula Conesa y con Pitu, que este año tenía que seguir adelante el orgullo, aunque el año pasado dimos un parado por el tema del COVID, pero este año teníamos que hacerlo, ¿no? Porque nuestros derechos se siguen cuestionando a día de hoy. Y tenemos una de las artistas más consuladas en nuestro país en materia de transformismo, es Nacha Lanacha, que tendremos el placer de tenerla una hora actuando en nuestro orgullo con demás artistas de nuestra comarca y fuera de ella. Y, además, el pregón lo va a dar Marca Ambroyer, una activista por los derechos trans, que gracias a ella va a salir esa ley trans estatal y que va a ser nuestra pregonera este año en el orgullo de Algecira. Para nosotros esta fiesta no es para emborracharnos ni con esos estereotipos que hay. Hay un orgullo, van a ir personas desnudas, no. Es una fiesta de lucha, es una fiesta de seguir reivindicando, es una fiesta donde tienen que abrir a todas las personas, independientemente que sean de nuestro colectivo, ¿no? Haremos una fiesta reivindicativa y familiar. No podemos perder esa parte reivindicativa y familiar que tengan todas las personas el mismo derecho de poder celebrar que estamos luchando por la diversidad. ¿Te has sentido, tú personalmente, porque tú hablas de tu colectivo, hablas de la gente, pero te has sentido discriminado laboral, socialmente? Mira, profesionalmente me sentí cuestionado, ¿no? En 2014, cuando estuve en un campo de fútbol, en la línea... Pero tú eres árbitro de fútbol. Yo fui, yo fui árbitro. Tú fuiste árbitro de fútbol. Fui árbitro de fútbol, además fui el primer árbitro que digo públicamente que era homosexual, no quise decirlo yo. Los medios de comunicación a nivel internacional, pues, me sacaron como ese primer árbitro gay de fútbol. Fue a raíz de un partido de fútbol que pite un saque de esquina y se me empezó a cuestionar mi orientación sexual en vez de mi valía profesional como árbitro. A raíz de ahí, recibí 1.500 amenazas de muerte por redes sociales. Tuve que dejar de hacer lo que a mí me amaba. Yo amaba, que era el arbitraje, ¿no? Por eso no me sentí comprendido ni por parte de las administraciones públicas que gobernaba la Junta de Andalucía en ese momento, ni por parte de la Asociación Andalucía de Fútbol y de las competiciones de la federación. Por eso sigo en esta lucha, ¿no? Esto, a nivel económico, a mí no me compensa, porque yo no cobro nada por hacer el activismo. A la vez me cuesta dinero por desarrollar este tipo de luchas, ¿no? Y por eso empecé en la Asociación Roja Directa, que además el nombre era Roja Directa, para sacar cualquier tipo de tarjeta roja, cualquier tipo de discriminación, porque nos encontramos en todos los ámbitos sociales y en todos los ámbitos, ¿no? Y queríamos, quería demostrar que no teníamos que tirar la toalla. Aunque yo había tirado la toalla profesionalmente, porque quería llegar a la primera división y llegué hasta la tercera, pero no quería que ningún joven más pasara por lo que yo pasé, ¿no? Por depresión, además, subí de peso, dejé de hacer deporte, y me sentí en un bucle. Y yo decía, esto no tiene que pasar ningún compañero más, ni ninguna persona más. En ese momento no había ninguna asociación y por eso nació. Nació y muchas veces pensó, ¿merece la pena? Sí que merece la pena. Merece la pena porque personas como Samuel no le quiten la vida. Merece la pena porque, como yo, nadie tenga que abandonar su sueño de ser árbitro o de practicar cualquier tipo de deporte. Merece la pena porque en otros 72 países siguen matando a personas de nuestro colectivo. Y merece la pena programas como este para dar voz a casos y a realidades de nuestro colectivo. El otro día, leyendo un artículo de Juan Antonio Alcalá en El País. Juan Antonio Alcalá es un conocidísimo periodista de la COPE, de los deportes de COPE. Y bueno, se ha declarado gay, pero cuenta lo malamente que le ha pasado durante su vida hasta que tomó el paso de decidirse a confesarlo, a salir del armario. Bueno, a mí no me gusta esa expresión de salir del armario, pero bueno. Yo no salgo. Pero bueno. Pero algo que se ha establecido. A reconocer la sexualidad de cada uno y el sentimiento de cada uno. Y yo leyendo el artículo, pues dije, ya comprende a este muchacho muchas cosas. Salió de, no que estuvo de baja, era baja de depresión que cogió a raíz de esto. Hoy se sigue viviendo eso. Y aquí sí es verdad que las familias son muy importantes. Las familias de cada persona. Como todo en la vida, no es porque sea homosexual, sino la familia es muy importante. La transición de... Claro, y arropar a esa persona y que no se sienta extraña por ser homosexual, por ser gay o por ser lesbiana. Mira, primero nosotros mismos tenemos que aceptar quién somos. Porque muchas veces hay ese tipo de miedo de decir... Sí, pero la familia hace mucho en ese sentido. Pero también, pero primero hay que llevar a tú mismo a aceptar quién eres. Y que tú no eliges ser quién eres también, ¿no? Y después hay que tener el respaldo de tu familia. Y te hablo también de las personas trans que es mucho más complicado a la hora de poder decir públicamente mamá, soy una chica trans. Hace poco tuvimos un caso aquí en Algeciras de una chica trans que le dijo a su madre que era una chica trans. Reaccionó echándola a la calle. Realmente esto no es un caso aislado. Sigue pasando en nuestro país a día de hoy, ¿no? Pero también hay que comprender a esa familia que tienen que aceptar que ella no tiene un hijo y tiene una hija. Y que eso ya conlleva un vuelo emocional y un apoyo psicológico porque no están preparados tampoco. Y hay que preparar, hay que informar y hay que poco a poco hablarle de las realidades que tenemos. Muchas veces esos padres pues no saben la realidad que tienen o se creen que a ellos no les va a pasar. El hecho que te haya pasado no es nada malo. A ver, eres privilegiado tener un hijo LGTBI porque te va a querer más que nadie. Y que esa persona solo te tiene a ti, ¿no? Muchas veces no entendemos ese tipo de enfoques. Pero hay que dejar esos prejuicios, ¿no? Y poco a poco, si tú le vas a decir a tus padres que eres LGTBI, intenta encasuar. Intenta poco a poco hablarle del colectivo. Intenta hablar con documentales que hay, con películas, para poder abrir poco a poco y ponerle en la piel de esos otros padres que han pasado, ¿no? De gracias a Dios, nuestras oyentes contamos con psicólogos y con trabajadores sociales que va a ayudar a la familia a poder asimilar y a poder afrontar esas barreras que le pone la vida y esos obstáculos. Y el poder decirle que su hija no había elegido ser una chica. Ella era una chica, pero tenía miedo a las consecuencias que puede conllevar a que... incluso a autolesionarse ellos mismos. Muchas veces las personas llegan a suicidarse porque no comprenden el que los padres no lo acepten. Y eso también es complicado, ¿no? Porque son peleas internas que tenemos nosotros mismos el poder decir... Siempre la negativa, que no asumimos muchas veces las cosas que nos pasan. Y por eso hay que dar esas herramientas, esas ayudas, tanto a las familias, como te he dicho antes, como a ellos mismos también, con apoyos. Porque están los apoyos de que realmente las administraciones públicas nos lo dan. Y las damos las organizaciones sin ánimo de lucro. Por eso les digo que los ponemos a su disposición para cualquier familia que esté pasando por este tipo de transiciones, de afrontaciones, que le podemos atender, le podemos ayudar. Y que hay grupos de trabajo como Fundación Daniela, que es una fundación de penores trans, que es un grupo de madres que luchan para poder afrontar y poderle ayudar a que sus hijos y sus hijas y sus hijas tengan una vida más cómoda de lo que han tenido en nuestra generación. Ahora me quedo pensando de cómo ha cambiado Papeo en este... Yo sigo diciendo que es Papeo porque mi generación, quizá la de mi hermano, finales de los 70, 80, que yo soy de los 80, aquel paso a la libertad, a no mirar al de al lado por lo que sintiesen y por qué. Haz lo que quieras mientras que no le hagas daño a nadie. Era uno de nuestros lemas. Y veo que como si hubiéramos echado para atrás, como si las nuevas generaciones son más retrógradas, tienen más perjuicios y aquello se quedó en un sueño que al final, fíjate tú cómo estamos, ¿no? Estamos viviendo con el asesinato de Samuel, pero no solo con el asesinato de Samuel, sino que con ir a un trabajo y decir públicamente que eres homosexual y perder el trabajo. Es que estamos hablando de no darte en una balanza de poder competir con una persona laboralmente, no darte ese puesto, que a lo mejor te lo mereces tú, en tu caso, por ser homosexual. ¿Será por todo esto muy retrógrado todo? Pero yo creo que la culpa tienen los partidos políticos de extrema derecha que vienen con el mensaje de odio hacia el colectivo LGTBI y hacia la inmigración también, ¿no? Se está dando un mensaje a la ciudadanía de que nosotros somos un chiringuito, ¿no? Y que nos lucramos de este tipo de cosas. Y también el no dejar que los colectivos LGTBI intemos en los centros educativos. Gracias a Dios, aquí en la Junta de Andalucía tenemos la ley LGTBI que a los colectivos LGTBI nos ampara ir a los centros educativos, porque si no, llegamos a los jóvenes a hablarles de la diversidad, a hablarles de la perspectiva de las víctimas que sufrimos delitos de odio, pues no vamos a llegar a la normalización que tenemos que llegar, ¿no? Yo creo que si vamos a los centros educativos a hablar de las realidades que nos afrontamos y que nos llegamos, yo creo que poco a poco vamos a seguir avanzando. Y en el ámbito laboral, las personas trans, te hablo porque las personas trans son las que más sufren en el ámbito sociolaboral y en el empleo, desgraciadamente, además en las cláusulas nosotros mismos, yo como es deportista, hay una cláusula en el ámbito deportivo que te prohíbe decir tu orientación sexual. Y eso sigue pasando en muchísimas empresas, desgraciadamente. Por eso nosotros, desde Rojaldiesta, estamos trabajando con comisiones obreras también para formar a los delegados territoriales, a los delegados que tienen cada empresa para la formación en materia de diversidad, tanto para las empresas como para ellos, poder ayudar a las víctimas que están sufriendo o que están llevando una transición en que sus empresas no le dejan y también para un cupo laboral, un cupo laboral para la plena igualdad del colectivo LGTBI. Y hace poco estuve hablando con la consejera Rocío Blanco de la Junta de Andalucía pidiéndole que necesitamos formación, formación para los jóvenes de nuestra comarca y para las personas de nuestro colectivo LGTBI. Porque sigue, en Andalucía, el Campo de Hidalgo sigue siendo uno de los sitios que es donde más paro hay. Y además, si te achacan que ser una persona trans tiene una doble discriminación en el ámbito laboral. Por eso estamos firmando convenios con hoteles, con restaurantes, con todo tipo de negocios que se quieran sumar a este tipo de convenios para la inclusión sociolaboral de personas en el colectivo LGTBI, pues vamos a seguir trabajando de su mano. Además, estamos trabajando también con Fiscalía de Menores para la reinserción de menores infractores en materia de diversidad. Los menores que cometen delitos de odio LGTBI nos los mandan a nuestra sede en los barrios para poder dar charlas y hablar de la perspectiva como víctima para concienciar a esos menores. Estamos formando también a la Policía Nacional en toda la provincia de Cádiz para poder avanzar en la materia de los derechos humanos, para poder que los delitos de odio desaparezca poco a poco de nuestra sociedad y también para que la policía, que son los primeros que recogen las denuncias, estén formados en este tipo de materia porque muchas veces las víctimas van a denunciar y no tienen esa empatía, esa ayuda que necesitamos y por eso estamos formando. Además, os voy a adelantar que hemos lanzado ya un comunicado de prensa con los galos donados de nuestros premios y la Policía Nacional de Ajecira ha sido galos donada con el premio Delitos de Odio porque la Policía Nacional de Ajecira está informada en esta materia y cada vez que va una persona LGTB a poder una denuncia le atende como se merece y por eso se le ha dado un reconocimiento porque están formando toda la plantilla y tenemos que seguir trabajando de manos de ellos porque son los que atenden a las víctimas. Oye, también colaboráis con el Comité de Anticida que coincidimos el día 1 de diciembre en la Plaza Alta. ¿Qué daño hizo el CIDA? Sobre todo, fíjate tú, no al colectivo homosexual en general sino sobre todo al colectivo gay. ¿Qué daño? Daño porque hubo tantos perjuicios, se le echó tanto la culpa de que era una enfermedad de los gays. Ahí está la película FIDADELFIA por ejemplo que yo creo que es una de las mejores películas aparte de la gran música de Bruce Springsteen. La película genial. ¿Qué daño? ¿Muchas veces? No sé, es que aquel tiempo se llegó a pensar como personas y luego no te puedo acercar porque fíjate tú hasta que... Al igual que hay mucho estigma que si te voy a dar un beso con una persona cero positiva te va a pegar el VIH o el SIDA, perdona. Muchas veces falta ese tipo de información. Es que ahora estamos hablando de la pandemia del coronavirus. Aquello fue una pandemia también. Y además de las gordas porque allí sí que se moría, aquí también se muere la gente pero aquello era... Es que yo era técnico, vamos. Mira, el Comité Anticida hace un trabajo en nuestra comarca y está muy invisibilizado desgraciadamente con... Además, desde aquí lo mandaron un fuerte abrazo a Víctor y a José que son los presidentes del Comité Anticida y que ellos han sacado la cifra que ha habido un aumento de VIH en nuestra comarca, ¿no? Y de gente que tampoco se quiere hacer la prueba. El ser la prueba es indoloro, no duele. Una prueba de saliva que tarda 30 minutos es hacerte la prueba. Y ese tipo de infecciones y de enfermedades lo puede coger cualquier tipo de persona. No tiene por qué ser el LGTBI para coger ese tipo de infecciones y enfermedades. Que tenemos que seguir trabajando de manos de ellos porque sin ellos tampoco podemos seguir avanzando y que ellos hacen un día, hacen un trabajo durante todo el año también y que el día del VIH se celebra el 1 de diciembre. Un día que tenemos que sumar a toda la ciudadanía porque han muerto muchísimas personas y el día de hoy se siguen infectando muchísimas personas y que sin ellos, sin ellos ir a... Además, van a los centros penitenciarios a dar charlas también de prevención, van a colegios y además, hablan de las realidades porque muchas veces se les ha hecho la estima social a nuestro colectivo. Nuestro colectivo sí son una parte que cogen la infección y las enfermedades pero otra parte son las personas heterosexuales y las mujeres también lo cogen y muchas veces porque es necesario también utilizar las vías que nos ponen de prevención y no las utilizamos, ¿no? Hay que ser conscientes también. Además, os voy a hacer muy claro aquí, se sigue haciendo cruising en espacios públicos y tampoco sabe lo que tienen esas personas y lo hacen muchas veces personas heterosexuales que tenemos nosotros con el periódico y hay que también tener cuidado también porque muchas veces muchas personas heterosexuales son los que mantienen relaciones sexuales con personas que no conocen y a lo mejor no utilizan preservativos. Siempre hay que serlo con materia de prevención y seguir adecuados y cualquier duda que tengan, el Comité Anticida tiene un teléfono que van a ayudarle totalmente confidencial al 100%, al igual que nosotros hacemos con las víctimas y con cualquier tipo de asesoramiento que hacemos y que hay que seguir hablando de esto porque no se habla, somos invisibles. si esto estamos hablando en un país europeo en el siglo XXI me imagino como tiene que ser la cosa en otros países del tercer mundo con otras convicciones religiosas mucho más extremas y no lo tiene que pasar nada de bien. Además nosotros tenemos un caso de un chico de Marruecos que la familia le encontró una aplicación en Grindr y le metieron una paliza y le echaron a la calle en plena pandemia lloviendo sin recursos yo creo que por ser LGTBI siguen matando en 7 y 2 países a personas colectivas en LGTBI además estando en la Unión Europea. Lamentablemente tenemos que seguir trabajando de manos de las administraciones para dedicar muchas veces nos cuestionamos a los inmigrantes que vienen y que cruzan las fronteras para querer un mundo mejor y un mundo igualitario y muchos de ellos son personas LGTBI que sus países los matan y no somos conscientes solo cogemos los mensajes de Vox un mensaje de la extrema derecha que lo que hace es dañar nuestro país nuestros derechos y que España es un país abierto que España nunca ha demostrado como estamos ahora estuvimos cuando estuvo Franco hemos avanzado pero vamos hacia detrás y muchos países quieren venir a España para poder tener una vida mucho más fácil que la que tienen sus países pero nosotros al día de hoy también nos tenemos que mirar mucho porque el caso de Samuel no es un caso aislado tenemos el caso de la veneno tenemos mil casos más que siguen matando y los medios de comunicación tampoco los sacan por eso gracias a Dios entrevistas como las que estamos haciendo hoy aquí va a ser visible lo invisible va a ser visible que la gente que nos están viendo en sus pantallas que a lo mejor se sientan solos que no están solas que no están solas y que no están solos que no tienen a nosotros para poder ayudar y darle esa herramienta que las administraciones públicas no lo hacen o los partidos que no quieren poner esos colores nosotros no somos de nadie nosotros somos de los derechos humanos y somos de la libertad y muchas veces hay que ser conscientes de donde estamos y de lo que queremos trabajar porque si queremos hacer política te vas a un partido político pero si quieres activismo tenemos que luchar por los derechos humanos si tenemos que atacar a un partido vamos a atacar a un partido si tenemos que atacar a otro tenemos que atacar a otro y no hay blanquear a ningún partido político me gustaría cerrar este programa yo sé que no va a poder porque esto del Facebook y del Youtube lo cortan podríamos poner una canción de Freddie Mercury ahora que todo el mundo ve Bohemian Rhapsody pero se encanta con el personaje pero el personaje que hubo un momento que lo pasó muy mal precisamente toda una estrella del rock quizás de las voces más privilegiadas de la historia porque era homosexual lo pasó muy mal murió de SIDA que ahí es que el día 1 de diciembre se celebra el día mundial del SIDA y me gustaría cerrar con él no sé si podrás porque esto ya te digo esto del Facebook y del Youtube nos pega el machazo te pone ahí y te lo corta pero vamos que no te lo cortan por la cara me gustaría pero bueno Jesús Tomillero que vuelva a decirte que esta casa está para ser un altavoz vuestro lo que queráis a vuestra disposición y el 24 si Dios quiere estaremos como estuvimos hace dos años el año pasado no se pudo pero bueno como estuvimos hace dos años estaremos el día del orgullo especial haciendo un programa especial con todos vosotros y en el Parque María Cristina que será el 24 a partir de qué hora todo el día de las 8 de las 8 de las 8 de la tarde de las 8 de la tarde hasta las 12 sacaréis cartel y demás nos lo mandáis y nosotros lo publicamos y demás además me encanta mucho YOTV porque tiene el logo de YOTV los colores arco iris los colores de la diversidad porque siempre aquí en esta casa cualquier partido político entra cualquier pensamiento entra estamos abiertos a todo el mundo y escuchamos a todo el mundo después la gente opina si lleva razón si no lleva razón me ha dado una idea tú importante de sentarnos con la gente de Vox que nos llevamos bien y que nos expliquen a ver qué pensamientos tienes con vuestro con vuestro colectivo me la has dado me la has dejado votando o mejor porque no hacemos un debate con todos los partidos políticos y moderando yo también también me la has dejado votando o sea que le daremos vuelta a Ramón y yo a ver a ver lo que podemos hacer pues nada muchísimas gracias a vosotros siempre por contar con nosotros por dar esa alta voz a personas del colectivo LGTBI que sepan que no están solos y que gracias a YATV y a los medios de comunicación hacéis visible lo invisible sin vosotros este trabajo no sería posible así que darle me gusta a esto compartir muchísimo este vídeo y llegar a las más y más personas posibles y ya sabes Ramón si puedes poner un poquito a Alfredo y Mercurio lo pones y si no pues que no lo cortes adiós y y y y y y y y Gracias.